Con representación de diferentes centros educativos ha sido desarrollada la elección de la India Bonita 2023 por la Dirección Municipal de Educación, previo al inicio de las festividades enmarcadas en el 202 aniversario de Independencia Patria. Una gran emoción y alegría de contar con la presencia de todos estos jóvenes, de los estudiantes apoyándolas. Estamos fortaleciendo la cultura y la identidad de hondureños. ¿Cuántas instituciones están representadas? Están representadas 16, India Bonita, de 16 instituciones de educación media. ¿Qué factores fueron claves para la elección? Los factores fueron claves el vestuario, su desenvolvimiento, su oratoria y sobre todo la parte étnica, la parte indígena. ¿Satisfecha por los resultados? Muy satisfecha, muy feliz, muy agradecida con los estudiantes, con sus profesores, con los directores de las instituciones. Dios les bendiga grandemente, sigamos así de excelentes. Es por ello que el título recayó en la representante del Instituto Gubernamental Departamental, Manuel Bonilla, seguido de la señorita con mejor traje típico procedente del Instituto Ebeneser, así como de la señorita Aborigen. No tengo palabras para explicar todo lo que siento en estos momentos, pero primeramente lo doy gracias a Dios porque fue voluntad de él a que yo ganara. Y pues ya sabemos que el cacique Lempira fue un líder, fue alguien heroico y entonces yo admiro demasiado mucho eso de él. Y por eso yo mostré lo mejor para representar orgullosamente mi instituto. ¿Fue difícil la evaluación del jurado calificador? Sí, fue demasiado difícil porque todas andaban hermosas. Estoy muy honrada de poder participar en este evento y representar a mi Instituto Evangélico Ebeneser. ¿Qué representa su traje? Representa la autonomía de nuestro cacique Lempira, que él fue el único de origen autóctono. Ahora bien, lista para ser partícipe de las fiestas patrias el próximo mes de septiembre. Así es, estoy más que lista para representar y apoyar a mi colegio. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, David Álvarez.